Hola buenas y bienvenidos una vez más al Victoria 2 aquí de vuelta por fin con la campaña con Japón y es que bueno, soy consciente de que os está gustando a muchos esta campaña no hay más que ver la cantidad de likes y de reproducciones y comentarios que dejáis en cada en cada vídeo que he subido de esta campaña, pero por ello he de explicaros las razones por las que durante las últimas tres semanas aproximadamente no he podido subir esta campaña y es que bueno, hace unos 20 días hubo una serie de tormentas aquí en Zaragoza, en la ciudad donde vivo y hubo un apagón en el suministro eléctrico y yo estaba en el ordenador en ese momento y justamente con el apagón se apagó el ordenador lógicamente, ya que no tengo portátil, tengo un PC de sobremesa y bueno, con el apagón se me estropeó el ordenador, concretamente se estropeó el disco duro y nada, lo tuve que llevar a que lo miraran y que lo arreglaran y ya me dijeron que tendrían que cambiar el disco duro directamente porque no se podía arreglar así que nada, lo que hice fue pasar todos los archivos y todos los saves y tal que tenía almacenados en el ordenador a discos extraíbles y nada, llevé al ordenador a que me lo... a que me pusieran un nuevo disco duro que por cierto, tuve que pagar, no me entraba en garantía ya que el ordenador que tengo, pues lo compré hace dos años y un mes aproximadamente y la garantía solo cubría dos años, es decir, por unos diez días no me entró en la garantía y nada, tuve que pagar el disco duro, que ciento y pico duros más pero bueno, me he jodido bastante, pero que se le va a hacer así que nada, estuvo como una semana hasta que me lo arreglaron me trajeron el disco duro, me lo cambiaron y tal y nada, una vez que lo tuve otra vez todo el ordenador bien, instalé todo de nuevo todo funcionaba bien, iban bien todos los juegos, todos los programas los volví a instalar todo iba bien, salvo este juego en la historia 2 no sabía que le pasaba pero cuando me ponía a jugar con él cuando se estaba cargando, se craseaba concretamente, cuando seguís cargando el juego del Victoria 2 pues abajo va poniendo, cargando gráficos, cargando mapa, cargando no sé qué pues cuando ponía, iniciando mapa lógico se me craseaba el ordenador bueno, el juego me dejaba de ir y tenía que quitar el juego porque no iba lo podía intentar las veces que quisiera que no esto me estuve informando en foros y tal de qué podía ser Luis Manuel Suárez, que supongo ya lo conoceréis me estuvo ayudando por Steam a ver qué podía ser y nada según tenía entendido era una cosa relacionada con el caché del juego hice lo que me ponía que tenía que hacer en los foros pero aún así no funcionaba yo no me lo explicaba para nada y tras un montón de intentos de reiniciar el juego reinstalarlo, hacer todo lo que me ponía en los foros pues bueno, lo mandé a tomar por culo y al cabo de unos días pues volví a intentarlo porque la verdad es que me puse bastante furioso a ver si iba y básicamente lo que hice es en inicio en Windows puse en el buscador Victoria 2 y todos los archivos que me aparecieron todos los borré volví a instalar el juego hice lo que me ponía en los foros de revisar el caché y me funcionó yo no me lo explico pero funcionó y nada debía ser que algún archivo se quedó ahí no sé no sé muy bien qué podía ser pero bueno, la cuestión es que ya funciona y nada aquí estamos de nuevo con el Victoria 2 con Japón lo malo es que el último vídeo que grabé fue hace 20 días y por lo tanto pues me he tenido que mirar un poco el último vídeo que subí porque si no no me iba a acordar de la vista de las cosas que estábamos haciendo pero bueno ya ya estoy puesto así que nada estamos en 1862 hay 68 perdón pronto al cabo de unos años se empezará la colonización de de África y bueno en el capítulo anterior lo que estuvimos haciendo es prepararnos para esa colonización ya que pretendemos llevarnos pues todo lo que podamos la colonización sin duda de África es un un fuerte bonus que te puede dar si la haces bien si consigues un buen cacho de África y un cacho rico se nota mucho en tu economía y en tu potencia de país en todo así que eso hay que hacerlo bien y y nada lo que estamos haciendo ahora mismo son bases navales desarrollar distintas tecnologías que nos den la posibilidad de colonizar ya sabéis que se necesita esta tecnología que ya la tenemos eh si si esta también se necesita eh esta otra que aún no la tenemos aún la tenemos que investigar y luego necesitamos una de de armamento que es esta de aquí que también la tenemos que desarrollar todavía y la verdad es que vamos un poco justos marzo del 68 para el 71 tendría que estar todo hecho así que a ver si a ver como lo hacemos para que nos dé tiempo a todo pero haremos lo que lo que podamos me acuerdo que hice pruebas eh antes de que se me jodiera el ordenador y daba tiempo a prepararse bien así que no debería haber problema ahora mismo estamos investigando eh una tecnología de la armada que nos permitirá construir más bases navales algo muy importante a la hora de colonizar ya que te da más puntos coloniales y nada así que vamos a seguir con la línea del del capítulo anterior y nada vamos a seguir desarrollando esas tecnologías vamos a seguir creciendo como como gran potencia aún no somos gran potencia pero según esto vamos a hacerlo enseguida enseguida subiremos a las dos sicilias vaya justo me sale una crisis en seúl bueno ahora la tratamos y nada vamos a a potenciar eh la industria de de acero que a la hora de colonizar es muy importante ya que el acero es necesario para construir muchos buques y también para construir bases navales así que nada una vez hecho esto vamos a este capítulo tenemos que hacer muchas cosas eh sin duda algo que no debemos dejar pasar es hacer ya lo antes posible una alianza ahora mismo no tenemos ninguna alianza y lo ideal sería aliarse con uno de estos cuatro países o Alemania o Reino Unido o Francia o Rusia eh lo mejor sería con con Alemania aunque aunque habrá que habrá que intentarlo oye que también ellos tienen que creer así que nada nos vamos a poner en mejores relaciones conforme podamos creo que esta crisis no no quede en nada no parece nadie interesado por suerte y nada también lo que tenemos que hacer ahí va ah no vale también lo que tenemos que hacer es eh equilibrar un poco los ejércitos en este capítulo tenemos unos ejércitos un poco un poco bastante desequilibrados ahí va vale eh pensaba que que Francia se metía contra nosotros pero veo que no vale pues eso tenemos que equilibrar los ejércitos eh estuvimos en los capítulos anteriores con alguna guerra no muy importante pero alguna guerra que que bueno eh nos desequilibro ay que mal me estoy explicando eh nos desequilibro bastante los ejércitos principalmente eh tenemos bastante poca infantería sobre todo eh aquí en Corea es que me he estado fijando antes y veo que en Corea si tenemos bastante poco poco ejército es que antes de empezar a grabar he estado cotidiano todo como lo tenía porque no me acordaba vale y nos sale aquí un buen evento el imperio del sol esto es un evento que le sale a Japón una vez que se occidentaliza y empieza y pasa a ser una gran potencia y nada nos va a nos da más prestigio perfecto ya somos en la potencia número 8 y ojito porque a Austria y Holanda no nos costaría yo creo que no nos costará mucho eh cogerlos así que nada como ya he dicho vamos a construir eh bien de ejército este lo vamos a partir en dos vale vamos a necesitar un poquito de caballería bien pues vamos a dar para que pase más rápido el tiempo y como digo una de las prioridades más grandes que vamos a tener en este capítulo es buscar esa alianza que también nos puede venir no va a ser que alguien nos ataque y sería un problema algo que me está estrenando es que UCA está por detrás de Alemania no por mucho pero está por detrás de Alemania algo que que me parece curioso es muy raro y más a estas alturas del juego ver ver a UCA sin ser la primera potencia pero bueno a ver qué raras hay por aquí adquisición de Oman por los británicos esto nos puede venir bastante mal más si si le anexionan que supongo es lo que querrán hacer y se quedan con estas dos provincias nos vendría muy mal porque aquí para cortar cortar el paso a las demás potencias colonizadoras no tenemos que colonizar una provincia pero si Inglaterra tiene esto ya tenemos que hacer cosas mucho más complicadas a la hora de cortar el paso así que ya veremos a ver espero que no se queden con ese con esos trozos de Oman aunque supongo sea anexión a ver anexión a Romano uff que mal y guerra de liberación de Alsacia y Lorena ah vale ha atacado Francia a Alemania para reconquistarle territorio parece que la guerra ha llevado bastante poco parece que se ha iniciado ahora mismo porque ya era un 0% así que supongo que o está muy igualada o se ha iniciado hace muy poco supongo que será lo segundo y nada no sé por qué pauso si tiene que pausar lo que sí tenemos es alguna provincia que ya empieza a tener parados así que en esas provincias vamos a fomentar un poco la industria vamos a ayudar un poco a nuestros capitalistas que la industria va a ser la la base de nuestra existencia por así decirlo va a ser algo importantísimo siento japa vamos a seguir reduciendo también poco a poco la tarifa bueno tampoco tanto uy a ver vamos a ponerle al 55 vale por cierto os habréis fijado que el juego lo tenemos ahora mismo en inglés esto es debido a que bueno antes lo tenía en castellano tenía un mod que lo traduce pero no lo podía instalar no he tenido tiempo para instalarlo bueno no me he acordado así que nada para el siguiente capítulo procuraré haberlo instalado ya que a mi por lo menos es es una gran ayuda ya que tengo un gran lastre con los idiomas me dan fatal y y bueno con estos juegos pues hay que leer muchos eventos y tal no se puede ir a lo loco y por supuesto pues mejor si entiendes lo que estás leyendo eh ah también está en carga con con el imperio tomano se ha liado de alemania eso no me gusta el imperio tomano es gran potencia no vale entonces bien suencia supongo tampoco vale vale pues nos vamos a centrar en mejoras relaciones con alemania ya que no tiene ninguna gran alianza y mejorando mucho las relaciones se podrá pues cada vez que tengamos dos de dos de dos puntos de diplomáticos dos de puntos de influencia diplomática iremos mejorando eso bien vamos a acabar con esa tecnología la siguiente tecnología que investigaremos tenemos que investigar esta de rifles y esta de cultura vamos a ir a por la de cultura ya que eh cuesta bastante más investigarla entonces prefiero quitarme la cuanto antes de encima después ya diversificaremos mucho más nuestro nuestras investigaciones eh ya que de momento solo estamos investigando lo justo para colonizar pero bueno después ya invertiremos más en armada y tal que la verdad es que lo necesitamos nosotros aún tenemos barcos de madera y eso es puede ser un problemón en caso de guerra y nada acabamos de investigar la capacidad de construir bases navales más grandes así que vamos a ponernos a construirlas cuanto antes a ver que vale no yo creo que podemos pagar todas tenemos bastante dinero así que nada eh no podemos perder ni un momento en construir estas bases navales no hay que dejarse ninguna provincia sin hacer base naval incluso estas pequeñas islas pueden venir muy bien a la hora de colonizar ya que son islas pequeñas pero hoy pueden tener una base naval muy grande y eso se nota mucho con España y España tiene varias islitas por aquí que son provincias separadas como Guam y creo que esto también cuenta como provincias separadas esto de aquí también palao y son islitas senadas con muy poca población pero en ellas puedes construir una gran base naval y son un montón de puntos de colonización que se te suman así que cuidadete cuidadete con estas pequeñas islas que les puede sacar un buen rendimiento vale aquí estamos construyendo ya bases navales de por sí aquí no tengo fuerte pues vamos a construir también fuertes ah vale tengo fuertes por todo vale voy a hacer esa provincia justamente que no tenía por alguna razón también cuando podamos construirmos más ferrocarriles aunque de momento no tenemos tecnología para construirlo en más en más sitios solo podemos construirlo en provincias que tengan llanuras por cierto aquí tenemos tenemos allí un poco de de ejército vamos a decirle que embarque vale bien aquí hay bastante paro quizá no sería una mala idea bajar las tarifas si no podemos tener problemas a la hora de comprar productos y vamos a volver a enviar vamos a enviar una expedición a la búsqueda del nacimiento del Nilo si por un casual tú eres el país que lo encuentra te da una gran cantidad de prestigio y realmente no cuesta mucho enviar esa expedición no cuesta mucho dinero así que siempre darle a enviar porque cuesta muy poquito y lo que os digo puede creo que da 100 de prestigio una cosa así es una burrada es tenemos 74 imaginaos 100 174 subimos mucha de potencia creo que era que era 100 lo que daba de prestigio daba bastante y nada pues vamos a ir en busca de este ejército y aquí dividiremos esto en dos y tendremos dos ejércitos en en Corea aunque sí quizá un poquito más de un poquito más de caballería también en Corea y tenemos aquí otro ejército vale no habéis dicho que construía más ejército pero tener en cuenta que luego el ejército hay que mantenerlo así que vamos a intentar tener el que necesitemos veo que tampoco tampoco hay que ponerse loco a construir el ejército bien volvamos a intentar el descubrimiento del nacimiento del Nilo vamos a dividirlo en dos este ejército de aquí en Taiwán no sé voy a dejarla flotarla vale hemos descubierto usales una fábrica de artillería bien tenemos los focos en en obreros reino unido no me gusta nada no me jodas esto puede ser un problema no descarto una guerra con el reino unido no aceptarían uy creo que vamos a tener guerra con el reino unido porque no van a a reino unido es muy poderosa con nosotros y no van a querer paz y tampoco quiero liberar todo Corea la única experiencia que tenemos es que algún país nos apoye como no sea Alemania no veo muchas más posibilidades joder me viene a ayudarnos en serio me cago está salido con Austria bueno si es Austria lo malo es que ahora vamos a colonizar dentro de poco esto va a desviar muchos recursos pero bueno tampoco realmente el problema que tenemos para colonizar es el tema tecnología bueno pues vamos a prepararnos para la guerra este ejército de Taiwán lo voy a sacar de aquí porque en Taiwán podemos desembarcar más tropas que las que tenemos nosotros y no me esperaba esta guerra ay dios mío hola Alemania ahora nos aceptaría una paz solo que hay una alianza perdón solo que ahora mismo al estar en crisis no aceptarán y es que no no voy a dar todo Corea porque creo que podemos ganarla aunque va a ser una guerra dura ay porque nos tiene que pasar esto de verdad cosa más asquerosa guerra estamos en guerra con la segunda potencia mundial ¿por qué? eso me pregunta ¿por qué nos tenemos que pasar esto nosotros? ay de verdad bueno seguiremos con nuestros planes para occidentalizarnos esto no va a torcer esos planes pero sin duda vamos a tener que destinar muchos recursos a esta guerra y va a ser un problema 233 brigadas y solo es Reino Unido pues algo que no se nos debe olvidar vale subir un poco esto aunque bajo estos militares ya los tenemos al máximo y nada va a ser una gran putada esto pero ay si por un caso la ganáramos podríamos pedirle esto pero dudo mucho que lo hagamos a sacar más de una paz blanca en esta guerra ¿cuál es el objetivo? supongo que será ocupar tu Corea supongo oh y va que rápido donde se barcó madre mía o sea que tarda ya en más meses vale pues vamos a rodearles el ejército vamos a producir velocidad y con estos ejércitos hay que acabar lo antes posible antes de que vayan desembarcando cada vez más tropas que fijaos otros 35 que vendrán aquí con esto podríamos intentar hacer algo vamos a intentarlo porque esto igual son solo frutas de transporte quien sabe no tiene barcos de guerra dudo mucho que ganemos con que tenga un barco de hierro ya no uy va han desemarcado me cago bueno lo que podemos hacer es movilizar vale esta fruta la vamos a dejar aquí vamos a subir el gasto militar al máximo para que no nos quedemos nunca cortos de soldadesca vamos a intentar pilar este ejército vale pues si dejamos este ejército aquí los tenemos aislados en esta esquina estas dos provincias así que tarde o temprano tendrán que atacar vale nos atacan ya a ver si aguanta hasta final de mes y a final de mes metemos este otro ejército que si no irán muy pocos reforzados además parece que esta batalla la podemos ganar por el resto del mundo vale vamos a por ahí algo bien 1871 pronto se podrá colonizar bien vamos a por esto hay que estar también atento al tema de las colonias mi pregunta es si ocupo las colonias ellos tienen como rango de rango colonial no lo sé vale vamos a reforzar aquí con todo bueno este ejército mejor que es el de aquí que si no ay madre mía nos hacen muchísimas bajas porque tienen muchísimas tecnologías que nosotros pero confío que con muchísimos más números más no tiene ningún penalizador madre mía joder ya hemos movilizado el 50% si no hemos creado casi tropas aunque nos desembarquen cincas sea suficiente así que va a ver que perseguir este ejército hasta desaniquilarlo vamos a hacer una cosa esto así así lo tenemos rodeado y si ganamos esa batalla que la ganaremos desaniquilamos y serán unos 50k menos lo bueno que debemos de ir bien de recursos humanos y enseguida se recuperan nuestros ejércitos bien hemos aniquilado todo el ejército que habían desembarcado y supongo que vendrán más tan ganadas de ejércitos pero bueno voy a intentar enviar nuestros ejércitos a Taiwán para que no nos ocupen absolutamente nada una vez que acabemos con esto que habíamos acabado vamos a mandarle cruzar todo África esto va a provocar mucho desgaste pero si ocupamos esto sacaremos un poquito más de puntuación lo malo que sí este ejército va a llegar sin tropas porque por el interior de África cuando está sin colonizar vamos tienes desgastes enormes pero lo considero necesario vale además esta provincia hay que liberarla cuanto antes para que se vuelva a poner a hacer los fuertes ay dios de momento no veo a nadie colonizar y aquí yo necesito que me aconsejéis ya os lo pedí en el último vídeo esto de ganar 10 puntos de tensión no sé si es bueno o es malo porque lo ponen verde y yo pienso que es bueno pero supongo que no así que le voy a dar a perder prestigio necesito que me aconsejéis que es lo mejor para que no me salgan crisis el punto la tensión aquí está el 77% no sé aquí está más alta a ver si las próximas crisis salen en otros sitios y nos pueden dejar tranquilos al final saltó la crisis pero bueno bueno ya estaremos movilizados al 100% prácticamente pues nada ahora mismo nos viene bien que desembarquen más tropas los ingleses ya que son tropas que venceremos y tenemos decisiones el valle de los reyes pedirle a los egipcios que nos permitan hacer excavaciones en el valle de los reyes vale vamos a pedírselo nos lo aceptan nos da prestigio y tal vale perfecto y si descubrimos el átoma de Tutankamón pues nos da muchísimo más prestigio todavía cargas ahí por el mundo la nuestra y Egipto contra Etiopía y Iraj debería ganar Egipto debería aunque un momento vale reiniciemos la construcción de ese fuerte cuanto antes y no por eso hay que explicar prestigio y con este ejército lo que podríamos hacer es desembarcar por aquí hay que tener mucho cuidado con Inglaterra tiene mucha flota y si nos pide estos barcos son barcos que perdemos así que voy a desembarcar aquí vale desembarca a ver a ver si con esto basta parece que si esta flota la voy a mover aquí porque este estrecho es menos transitado y quizá en caso de ataque por ahí no pasa ningún barco vale cayó esta provincia que también estamos haciendo aquí una base naval en fin perderemos algunos puntos agosto 1871 sigo sin ver ningún barco sin ver sin ninguna colonia haciéndose y nada a ver cuando se investiga esto ahí va la batalla naval lo bueno es que hemos ganado vale pues esto es en cuanto acepta en paz se la daremos creo que es ganable esto lo estamos demostrando de hecho aunque supongo que a Inglaterra aún le quedan muchas tropas por enviar vale aquí vamos a liquidar esto un ejército menos y después igual podríamos desembarcar aquí en Australia se podría intentar no se cuenta ese ejército de Australia pero vamos a probar a pesar de la movilización seguimos ganando dinero y de tener todo al máximo eso es buena señal que podríamos tener mucho más ejército y tal que pudiéndolo mantener vale vamos a Australia como ya digo me parece lo más fácil de de tomar uff dinamarca está colonizando dinamarca es el primero que está colonizando bueno dinamarca lo bueno menos que no tendrá mucho poderío colonial así que se llevará alguna provincia si acaso me encanta que empiecen a colonizar siempre esto que es una microprovincia es bastante absurdo ahí va tengo un foco nacional sin usar no lo sabía voy a seguir poniendo obreros aunque estemos en garra no voy a poner re militares vale aquí han vuelto a desmarcar esta batería va más igualada vale ya sacamos algo de ventaja la ganaremos pues lo perseguiremos hasta su fin aunque nosotros también estamos teniendo muchas bajas ojo he dicho tengo muchas más que ellos pero éramos mucho más numerosos también empiezo a tener a tener mis dudas de que esto es realmente vale la que de la alianza así que voy a ir mejorando también las relaciones con Francia que si no sería nuestra otra opción vale por aquí tenemos bastantes bases navales de nivel 3 no me acordaba vaya vale otro ejército inglés que cae confío en que Inglaterra que no pase mucho tiempo hasta que Inglaterra quiera la paz bien pues vamos a dejar por aquí el capítulo hemos tenido un grave imprevisto esta guerra con Inglaterra con Reino Unido por suerte no parece que la habríamos a perder seguramente quedará en paz blanca y de momento vamos muy justos para la colonización pero creo que llegaremos a tiempo así que nada dejar un like si os ha gustado este capítulo espero que en el siguiente capítulo sea un poco más estable y podamos centrarnos a colonizar tranquilamente ya que va a ser algo muy tedioso y nada espero poner fin a esta guerra vamos un más 8% así que supongo que con 10 12 15% igual la acepte paz no lo sé no sé cuántos puntos necesitaremos realmente pero lo iremos viendo así que nada pues eso comentar cualquier cosa como siempre os invito a que me comentéis sobre todo darme algún consejo de qué hacer con las crisis en Corea qué tipo de opciones en los eventos debería de tomar y tal porque no tengo ni idea y nada pues eso nos vemos dentro de unos días con más victoria 2 con Japón y esta vez ya sí será la semana que viene y supongo que ya no habrá más cortes en la serie a partir de ahora será subida regularmente así que nada un fuerte saludo a todos y hasta la próxima chau 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 ch